No está. Fonseca. Fonseca, Ángel Fonseca, ¿se encuentra? No. Fuquen, Adriana. Adriana. Laura Colmena es profe. Fagua ya entró. Fagua, ¿me contestas, hijo? Fagua, démosle tiempito que yo creo que es por tema de internet. Adriana Fuquen, ¿tampoco? Galvis, Juan Sebastián, ¿listo? Garzón, Juan Esteban. Juan Esteban Garzón. González Camila, ¿listo? González Reyes. Ok. Daniel Guerrero. Guerrero, Daniel. Daniel Guerrero. ¿Alguien lo ve? Sara, ¿lo ves? No. Tan raro, es muy puntual. Guío. ¿Listo? Gutiérrez, Dylan, está retirada. Fin, ¿cierto? Huertas Silva. Harry Huertas. Faltaron hartos. Manrique Valery. ¿Listo? Manrique Diego. Ok. Alison Dayana Henao. Ay, discúlpame. Discúlpame que no te llamé. Sorry, Henao. Te coloqué antes y es que retirada. Discúlpame. Marmolejo Forero. Marmolejo Forero. Sara Sofía. Marmolejo. No está. Martínez Juan Camilo. Ok. Merchamba Negas Nicole. Laura Obuya. ¿Me pueden hacer un favor? Pueden colocar un mensaje en el grupo de WhatsApp de ustedes diciéndoles que ya estamos en clase de historia porque puede ser por eso. Que ellos entraron a las 2 y 50 y como no estamos conectados, díganle que sí estamos conectados. Que por favor se conecten los que faltan. Monsalve Alan. Monsalve Alan. Nada. Alan. Alan. Moreno Nilsson. Moreno. ¿No? Paez Johan. Paez Johan. Gracias. Peralta Cristian. Cristian Peralta. No. Pérez Carol Dayan. Pérez Carol Dayan. Pérez Sotelo. Pérez Carol. Pinzón Alexis. Ok. Rincón Lady Tatiana. Ok. Rodríguez Guerrero. Michelle. Listo. Romero Castro Santiago. Santiago Romero. Santiago Romero. Romero Santiago. Listo. Sierra María Sofía. Ok. Suárez Allison. Listo. Unbarilla Jason. Univio Camilo. Camilo Univio. Camilo no. Vincos Sepúlveda. Vincos. Tampoco. Si mandaste el mensaje, Sara. Al grupo de WhatsApp. Laura lo mandó. Ok. Listo. Si lo mandó Laura a Sara. Ok. Gracias Laura. Gracias Sara. Listo. Alguien por ahí contestó otra vez en el chat. Permítame en un momento. Hago un stop. Y pregunto nuevamente si de pronto alguno ya llegó. Ya llegó. Fagua, ¿estás ahí? ¿Me contestas por favor en el chat? ¿Ya logró conectarse? Fonseca también. Fonseca y Fagua. Fagua, ¿me estás escuchando? Sí, listo, ya les tomo su asistencia. Listo. Entonces, Fonseca y Fonseca y Fagua. Ya llegó por ahí Fuquen, Adriana. Garzón Juan. Ok, listo. Ok, listo. Adriana Fuquen. ¿Llegó? No. Harry Huertas. Marmolejo Sara. Harry Huertas y Marmolejo Sara. ¿No? ¿No? Vuelvo ya a mover. Monsalve Alan y Nilsson. Monsalve Alan y Nilsson. ¿No? No están por ahí. Peralta Cristian. Listo. Quienes faltan por separata. Acuña, déjame ver tu separata. Que falta tu separata y no la he visto. De historia. Dice Nicole Juliana Merchan. Profesora Marmolejo no puede entrar a la clase porque se fue. Le fue. Ah, ok. Listo, gracias por avisarme. Listo, Acuñita, gracias. Acuñita que ya está grande. Se creció. Galvis, ¿me dejas ver tu separata de historia, por favor? Valery, ¿tiene el pelo morado? Qué curioso. ¿Te parece esa... Una muñequita que así... Yo no me acuerdo cómo se llama. Galvis dice... Johan Párez, ¿qué? ¿A Uma? ¿Qué es eso? No sé quién es Uma. Uma. No sé quién es Uma. Otros todos dicen Uma, Uma. Listo. Morado con azul. Ah, ok. Listo. Un personaje de los descendientes. Ah, ya, ya sé quién es. Sí, ya sé quién es. Listo. Ya los que están, están. Galvis, ¿dejas ver tu separata que faltas tú? Si no, les quedan uno. Garzón Gutiérrez también tiene uno. Colmenares, te voy a habilitar. ¿Tú sabes algo de Garzón? El chico sé que está fuera de la ciudad, pero ¿sabes algo? ¿Han hablado algo? Ángel, ya di que me hablaste que estabas con celular. No te preocupes. Tan raro. Debería ser igual, saber conectarse. Laura, ¿me puedes comentar de Garzón? ¿Qué sabes de él? No, pero él a veces en unas clases se conecta y en otras no. Eso es lo único que sé. Vale, muchísimas gracias. ¿Quién sabe cómo será? Moreno Nilsson también no ha presentado a la separata. Peralta también no ha entrado. ¿Y de Peralta, Colmenares? Pero fue él como que se le va el internet. Porque él no se conecta a mis clases. Es preocupante ahí la situación. Bueno, listo, chicos. Vamos a comenzar en tres clases en forma. Ya los que me preguntaron qué separata, ya todos tienen notas. Menos los chicos que no han participado, que no están en clase. Ya Acuña era el que faltaba. Y Galvis, que te pido, por favor, me envíes al correo. En esta misma clase la separata y si no, grabas. ¿Listo? ¿Listo? Los que están sin cámara, por favor, se muestran. Son tan amables. Colocamos, por favor, en el cuaderno El Renacimiento. Como título, El Renacimiento. ¿Listo? Hago una breve explicación. Pues si quieren tomar apuntes, no al pie de la letra, pero sí de ideas. Cuando hablamos de Renacimiento, hablamos de algo que ya estaba, pero vuelve a presentarse. Vuelve a darse eso en la historia. Entonces, cuando hablamos de este término del renacer, es volver a establecer lo que ya estaba creado. A volver a darle fuerza. Y precisamente en Europa, después de la Edad Media, empieza a darse esto del renacimiento en el arte, cultura, nuevas ciencias, por decirlo así. Y que dice Sebastián Galvis, y surge en Italia, sí señor, muy bien. Que es, Italia queda en Europa, muy bien. Y viene a traer bastantes cambios en la época del tiempo de Europa. Voy a compartirles en pantalla una presentación. Agradezco, por favor, si llegan a algún momento que no escuchan, me avisan y yo estoy pendiente. ¿Listo? Y vamos paso por paso. Recomendación. Al momento de tomar apuntes, ¿qué les recomiendo? Pueden tomar apuntes en forma de mapa conceptual. Pueden tomar apuntes como lluvia de ideas. Pueden tomar apuntes por medio de dibujos descriptivos. Pueden tomar apuntes por medio de infografía. Como quiera usted tomar. Les aconsejo, no tomen al pie de la letra lo que habla allí. Pueden poco a poco ir avanzando y tener en cuenta las palabras claves que yo les diga. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me están comprendiendo? Por lo menos díganme sí o no. Sí, listo. Muchísimas gracias. Comencemos entonces. Gracias a los que levantaron la mano. Listo. Cuando hablamos... Ay, perdónenme, es que mi perrito está... Perdónenme. Hay un chico de la mañana que tiene un gallo y todo el tiempo cacarea. Y en mi casa es el perro. Qué pena con ustedes. Listo. Como les decía, cuando hablamos de renacimiento es algo que vuelve a retomarse, vuelve a nacer y se establece. Entonces, nos damos cuenta que en el concepto que hablamos de renacimiento, hablamos de corriente artística o movimiento cultural. Dos palabras claves para definir el tema de renacimiento. Corriente artística o movimiento. Este movimiento, de hecho, la presentación está en internet, no se preocupe como elemento de explicar el tema. ¿Listo? Entonces, paciencia, Alexis. Porque ahora no... Si tienen dudas o preguntas, pues les aconsejo la... Fagua, señor. ¿Estás muteado? Profesor, ¿se escucha un recortado? ¿Estás comentando que se escucha un recortado? Ay, y todos esos mensajes, ¿ustedes cómo responden? Listo. Entonces, hagamos una cosa. ¿Les parece? ¿Les voy pasando la presentación y van tomando apuntes y al final les explico? ¿Sí? O les voy presentando diapositiva y voy explicando, ¿listo? Para no interrumpir. Gracias a ustedes. No sé, como les decía inicialmente, el internet me ha estado fallando. Entonces, no sé por qué pasa eso. ¿Listo, hijos? Agradezco su paciencia. Sebastián Galvis. Sí, en el otro colegio. En grado séptimo. ¿Sí? Sí. Estamos en séptimo. Listo. Ya les comparto imagen y voy a no hablar si no. Para que también apuntes. Listo. Como les decía, cuando hablamos, ¿me están escuchando? Listo. Cuando hablamos del renacimiento, hablamos de una nueva forma o corriente, un pensamiento cultural o artístico, y hablamos de cómo esta forma viene en un proceso o un auge que se da que llega a llamarse el siglo de oro, un siglo en donde empieza el tema cultural y artístico que enriquece, obviamente, allí en el continente europeo y que se da en Italia, como decía Galvez. Este tema del renacimiento se da en qué país? En Italia. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta como palabras claves. Palabras claves del tema del renacimiento, corriente artística o pensamiento artístico, surge en Italia. Sí, se le llama el siglo de oro. Sí, lo sé. Repito. Palabras claves del renacimiento. Corriente o pensamiento artístico. Se originó en Europa. En Europa, sí, y en Europa, en Italia, obviamente, y se le llama el siglo de oro. Sí, Galvez, pero tienes que hablar. Galvez. Galvez. ¿Dónde está? Levantame la mano. Listo, ya te desnutí. Listo. Gracias, profesor. Bueno, pues, de los primeros, en el prefijo latino, de re, que significa reiteración, y en el verbo nazi, o sea, n, s, c, i, que expresa nacer, pues, de ahí nació la palabra renacer, pues, renacimiento. Así está. Muy bien, Galvez, sí, señor. Renacimiento, retomar, retomar, esa es otra palabra clave, renacimiento, retomar. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando, muñecos? Listo. Continuamos, para que tomen apuntes. Gracias. 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 Vamos a ir tomando apuntes, voy pasando y toman apuntes. Gracias. Ya te doy la palabra, Johan. Profesor, ¿será que puedes devolver un momento la diapositiva, por favor? Ok. Michelle. No, pero será lo mismo. Listo. Felipe. Estamos tomando apuntes de las diapositivas porque si hablo y muestro las diapositivas, está molestando mi audio. ¿Sí me escucha, sí, no? Sí, señora. No, sino que es que si muestro las dos no me va a hablar, entonces vamos a tomar apuntes, ¿vale? Gracias. Ok, listo. Ya la devuelvo, Páez y compañía, y los demás. Mariana, lo mismo, yo sé que acabaste de llegar, vamos a tomar apuntes y ya al final, en este caso, miramos. ¿Listo? Ya les quito su falla. Ya habla positiva. Estaban y quedaron en pintura, ¿sí? Deja de hacer muecas, Acuña. Ahí tienes que darle, ya te digo. Ay, Señor Jesús. Espérenme que me cambié la pantalla. Ya puedo pasarla, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Ahí solo anotamos el título. Listo, chicos. Listo. Continuamos. Gracias. 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 Sí, ok, perfecto. Volviendo al tema del renacimiento, inicialmente habla de un resurgimiento. Habla de ese proceso. Alan, si quieres puedes ir tomando apuntes de lo que yo hablo, ¿listo? ¿Tienes otra pregunta? Señor. Sí, no hay problema, pues yo qué puedo decirte. Tu casa. Vale. Gracias, Toby. Ok. Diego, vale, listo. Diego, Manrique, señor. Señora. Pues levantaste la mano, lo mismo Laura con Menores. No, pues porque se escucha muy intercortado. ¿Muy, muy? Sí, sí, sí. Bueno, como más o menos. Laura. Pero fue que, Alan, no se preocupe que igualmente ya mandé las fotos por el grupo. Gracias, muñeca. Es que sí, hoy ha sido un día muy feo con el tema de Zoom o la internet, no sé por qué, voy a mirar a ver qué es lo que pasa. Ahí de igual manera me están escuchando, ¿bien? Sí, listo. Más o menos, dicen algunos. Y si hablo lento. Laura, voy a mantenerte desmuteada, ¿listo? Mantente desmuteada para saber si me escuchan bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señora. Listo. Voy a hablar lento. Hablamos de que el renacimiento, la palabra más relativa es resurgimiento. Cuando hablamos de este resurgimiento es de algo, en el caso del renacimiento, habla de un resurgir en su cultura. Entonces, no es que no existiera, sino que se dejó de lado. Y al llegar esta época, que fue la época de oro, empieza a resurgir algo que ya se había trabajado, pero porque el hecho de que en la Edad Media se le diera más lugar al teocentrismo, que es el tema de lo religioso, pues sencillamente no se le había dado paso a ese tema cultural. Pero en la época de oro, que fue el renacimiento, resurgió eso que era bastante importante. Y empieza a entrar la ciencia y el arte. La ciencia y el arte, que en esa época fueron un punto clave para lo que fue la época de oro. Empiezan a promover un sistema de, en este caso, de mecenazgo. Y es que esa época de mecenazgo es como el apoyo económico que se le da a cada artista para que realice sus pinturas. Entonces, hasta en la actualidad sucede. No sé si usted se ha dado cuenta que hay mucho artista en las calles, en la séptima, que dibujan bonito. Si se han dado cuenta, en algunos casos, que dibujan mucho. Páez nunca ha sido a la séptima, nunca ha sido en las calles viendo personas dibujando, en el piso. Dile un día, o sea, tu mami que te lleva a la séptima cuando salgamos de la cuarentena. En la séptima, o a veces hay artistas y dibujan con las manos en espejos paisajes. ¿Nunca has visto eso, páez? Te falta salir. Y hay mucho artista en ese sentido. Entonces, ¿por qué hice la axiología? Bueno, la comparación. Pues en esa época del Renacimiento había mucho artista, pero pues sencillamente dibujaban muy lindo, escribían muy bonito, pintaban muy hermoso, pero su cuestión económica no eran beneficiados. Entonces, el mecenazgo hacía que o permitiera que si dibujaran una obra o pintaban una obra, pues se le pudiera ayudar, en este caso, de manera económica, por realizar pinturas relacionadas. Por eso ahí vemos, y yo creo que ustedes se dieron cuenta que había unas obras que realizaron, en este caso, y fue el tema en el siglo XV, que paulatinamente como Leonardo da Vinci, que hizo la primera pintura que fue la de la Santa Cena. Si se han dado cuenta que en la mayoría de casas o en la misma iglesia, aparece un cuadro de la Santa Cena. Ese es de la época del Renacimiento, del autor Leonardo da Vinci, donde precisamente allí muestra cómo se sienta Jesús, se sienta, perdón, con sus doce discípulos a la mesa. Él personifica, bueno, muestra cómo se pudo haber sido ese cuadro de la Cena del Señor. Otro artista muy importante fue Miguel Ángel, que hizo una pintura llamada La Creación. Y allí muestra también, en esa época, cómo muestra sus dotes de artista, usando, obviamente, el paisaje, usando su creatividad. Rafael Sancio, que muestra la Escuela de Atenas, y que era un lugar donde la gente se preparaba, en este caso, en Grecia. Allí en ese lugar donde la sabiduría y el conocimiento era parte clave para aprender del conocimiento. También tenemos que tener en cuenta que allí una de las cosas que sucedió, y es que al llegar el Renacimiento, viene la Reforma Protestante, con Martín Lutero, que de una u otra manera hace que la iglesia pierda su poder, o que la iglesia, en este caso, pierda su fuerza. ¿Por qué? Porque en este caso, la iglesia cometía muchos abusos frente al tema económico y al tema de juzgar. Entonces, si yo cometía algún pecado, era juzgado por la iglesia. Y aparte de ser juzgado, sencillamente me cobraban por mis pecados para que yo fuese perdonado. ¿Cierto? Que eso lo vimos en Cultura Religiosa, ¿recuerdan? Entonces, al haber un abuso de poder, pues sencillamente la Reforma habla y dice, no hay necesidad de acercarme a un sacerdote para yo pedir perdón, sino sencillamente pido perdón. Le pido perdón a Dios. Y habla también de una cuestión de fe, de creer en Dios, sencillamente porque Él existe. ¿Listo? Ahí, obviamente, la iglesia pierde poder. Totalmente en la época del recimiento va perdiendo fuerza. Otra de las cosas que pasan en el Renacimiento es el tema de las obras. Hay obras muy importantes como el de la Divina Comedia en el Renacimiento. Se dio, de hecho, entre la Edad Medina y el Renacimiento. Y en donde habla de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿cierto? Donde muestra cómo hay un cielo, un infierno, un purgatorio, que no es real, es una obra. Por eso hablan, uno tiene que aprender a distinguir lo que es real y lo que es una obra. Y esto es una obra literaria, ¿listo? Y muestra cómo se ve el infierno, el cielo y el purgatorio. Por eso es ahí que la Iglesia Católica saca de que existe el purgatorio. No sé si usted ha escuchado a sus abuelitas, de pronto a su mamá, que dicen, ¡ay, vamos a rezarle a las santas almas del purgatorio! ¿Se han escuchado hace dicho? ¿No? ¿Nunca? Bueno, ya lo acabaron de escuchar. Que a veces ellas rezaban a ese tipo de cosas. ¿Listo? Otra de las creaciones que hubo en las obras fue la de Baltasar Gracián. En este caso, las novelas de literatura de caballerías. Estas novelas de caballerías en esa época eran novelas que contaban los sucesos, obviamente, de historias de caballeros andantes. Recordemos que en esa época todo era hablado y contado, pues sencillamente se empezaron a crear ese tipo de novelas. Entonces fueron bastante famosas en esa época. Como también el tema de la obra de Shakespeare, de Romeo y Julieta. ¿Eso sí lo han escuchado? Sí, muy bien. Es en esa época donde empieza a darse el tema de la literatura. Empieza a darse el tema al amor, el tema de las emociones, de los sentimientos, del cortejar, ese tema. Y, en este caso, allí también muestran nombres de algunas historias, como Amadis Gaula, Palmerín de Gracia, Berlior de Ircania y Tirade de Elblom. ¿Listo? Son esas cosas que dieron lugar a la cultura en esa época y que hace parte del renacimiento. ¿Listo, chicos? Preguntas hasta el momento. ¿Inquietudes hasta el momento? No, señora. Ok, listo, chicos. La próxima clase vamos a continuar. Continúo, disculpenme. Igual les voy a enviar la presentación para que terminen de tomar apuntes. Cosa de que la próxima clase solo les dé la información y desarrollamos una actividad. ¿Queda claro, hijos? Ah, levantaste la mano, Páez. ¿Vas a hablar, hijo? No, ok. ¿Dudas e inquietudes? Entonces, para que, por favor, la próxima clase lo hagamos. Alexis, ¿vas a preguntar algo? ¿No? ¿No? Ok. ¿Listo? Próxima clase nos vemos. Tomen esos apuntes para tenerlos en cuenta porque en cualquier momento hago preguntas. ¿Vale, hijos? Juiciosos, Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. No esperé que el internet molestara hoy. ¿Vale? Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Juiciosos. Chao, profe. Gracias, Laura. Dios los bendiga.